Hola, soy Pilar Biel, profesora de la Universidad de Zaragoza y coordinadora del Máster Universitario en gestión del patrimonio cultural que se imparte desde la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Historia del Arte. Es un título que tiene como objetivo central la formación de gestores del patrimonio cultural, dotándolos de las herramientas necesarias para abordar la gestión cultural en todas sus facetas. Trabajamos con un concepto amplio de patrimonio cultural, de manera que además del patrimonio histórico artístico abordamos la gestión de otros patrimonios como el arqueológico, el natural, el industrial o los llamados patrimonios incómodos. El Máster está compuesto por siete asignaturas que acometen todos los aspectos de la gestión patrimonial, como la comunicación, conservación, investigación y difusión, a lo que se debe añadir la legislación y la parte económica de todo proyecto. Destacar la importancia de las prácticas externas que en este Máster son obligatorias. Para su realización contamos con un convenio con los museos estatales y con contratos anuales con un nutrido grupo de entidades, tanto locales como autonómicas, además de disponer de una nómina importante de empresas, museos y galerías de arte que acogen a nuestros alumnos. Pero queremos estar a la vanguardia de la gestión patrimonial y por ello desarrollamos una metodología docente basada en la realización de proyectos. En nuestro caso esta metodología se traduce en la realización del denominado taller integrado de proyectos de gestión del patrimonio cultural. En el marco de esta actividad trabajamos con casos concretos, además de incorporar las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio, gracias a la colaboración con importantes empresas como es la Fundación Factum de Madrid. Pero también tenemos un compromiso inquebrantable con el disfrute del patrimonio por parte de todos los colectivos. Por ello es primordial formar a los futuros gestores en la accesibilidad universal al patrimonio y para ello organizamos un seminario y diseñamos actividades siguiendo la metodología de aprendizaje y servicios en la que involucramos a colectivos de la ciudad de Zaragoza. El máster tiene un perfil de entrada muy amplio ya que así lo requiere la idiosincrasia del patrimonio cultural. Por ello en el profesorado contamos con expertos e investigadores variados que van desde arquitectos a geógrafos y arqueólogos además de historiadores, historiadores del arte o conservadores y restauradores. Este mismo perfil amplio y variado es el que presenta nuestro alumnado. Así los graduados o licenciados en historia del arte, historia, geografía u otras ramas de las artes y las humanidades como bellas artes o conservación y restauración del patrimonio son los perfiles más idóneos para nuestro estudio sin olvidar a arquitectos, geólogos o paleontólogos. En definitiva este es un título profesionalizante que te ofrece la posibilidad de formarte en la gestión del patrimonio cultural en todas sus dimensiones y con todas las herramientas más actuales que te permitirá trabajar tanto en la administración como en la empresa privada. Si quieres más información visítanos en master.unizar.es